Agradecerles al compañero y amigo gobernador hoy, pero futuro presidente de los argentinos, el 10 de diciembre, Daniel Scioli. Vamos a tener en Daniel un presidente amigo de San Miguel, que nos va a dar una mano. Bueno, ya vino hace 10 días a dar inicio al ciclo electivo de la policía local, que ya se están capacitando en San Miguel y en marzo del año que viene vamos a tener a esos hombres y mujeres transitando cada uno de estos barrios. Y hoy aquí, en este hecho trascendental, cada vez que caminé cada una de las casas de San Miguel y de Santa María, me suplicaban y nos pedían la posibilidad de tener un hospital aquí, la posibilidad de que nuestra gente se pueda curar, la posibilidad de que nuestra gente pueda tener una atención sanitaria adecuada. Hoy, en la placa esta, se despiertan un montón de ilusiones, se despierta una gran esperanza y fundamentalmente, se despierta la posibilidad de que a partir del 10 de diciembre, todos los habitantes de estos 150.000 vecinos que viven aquí, en Ciudad Santa María, y que este es el centro geográfico de todo lo que es Santa María y también el oeste de Bellavista, tengan la posibilidad de tener una atención adecuada en un hospital intermedio, UPA, como lo tienen un montón de municipios en la provincia de Buenos Aires. Gracias al vicegobernador de la provincia, Gabriel Mariotto, que nos acompaña también. Gracias al compañero y amigo, Ministro de Salud de la provincia, Alejandro Collia, que me ha dado una mano para avanzar en este convenio. Y también agradecerle al compañero y amigo, Alejandro Arlía, que estamos firmando junto con López Camelo, el sindicato de empleados municipales, la posibilidad de que se pueda llevar adelante un plan de construcción de viviendas. San Miguel necesita planes de viviendas. Santa María necesita planes de viviendas. Y lo vamos a hacer porque, ¿saben qué? Daniel Scioli tiene un programa para llevar adelante en cuatro aéreos un millón de viviendas para los argentinos. Y queremos, Daniel, queremos que una parte de esas viviendas lleguen aquí a San Miguel, a Santa María, a Muñiz, a Bellavista, para el beneficio de nuestra gente. Solamente quiero terminar esto diciendo, esta ciudad nos permitió al Frente para la Victoria alcanzar el 9 de agosto más del 55% de los votos. Y estoy convencido que vamos a superar ampliamente ese porcentaje ahora dentro de muy poco, dentro de 25 días. Agradecerles, compañeras, vecinos y vecinas, confíen en nosotros, tenemos el mejor proyecto político para seguir transitando a esta Argentina que dio mucho para los argentinos. Muchas gracias, familia de San Miguel. Se viene la victoria en San Miguel. Es la victoria de ustedes, porque yo estoy convencido que con Franco Laporta van a llegar todas las soluciones, los cambios. Fíjense, todavía no es intendente, y miren lo que logró. Poner en marcha a la policía local, que hoy San Miguel, que hoy San Miguel sea protagonista de la mayor transformación de la salud pública de todos los tiempos en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué son los UPA 24 horas? Son hospitales intermedios, especialmente a las mujeres de San Miguel. Quiero darles esta tranquilidad que ya no van a tener que recorrer muchas cuadras para ir a los tradicionales hospitales, el arcano, el materno infantil, sino que la salud se acerca a los barrios, los barrios, la salud. Y ustedes, todos los que necesiten algún tipo de consulta en las distintas especialidades, inclusive en las circunstancias de una emergencia, porque tiene una guardia ocupada con un show crew, sala de rayos, expendio de medicamentos a través del programa remediar y todo lo que ustedes necesiten, consultorios múltiples, y ya más de 2 millones y medio de consultas. En los 16, UPA, que hemos inaugurado, han resuelto el 97% de los casos sin tener que llegar al hospital. Entonces el hospital lo descomprimimos, lo vamos reequipando, lo modernizamos y lo dejamos para la alta complejidad. Y luego aquí, en el barrio, este barrio y esta ciudad que creó el propio Franco Laporta, en su tarea legislativa, hoy Santa María, va a lograr tener precisamente esta unidad que buscando optimizar en este lugar estratégico, en el corazón de San Miguel, en este terreno. ¿Y qué otra característica tiene los UPA? Que en menos de 90 días están construidos. Son mil metros cuadrados, con un sistema modular, moderno, que permite, como lo hemos hecho hace pocos días, en 3 de febrero, en Loma, en Zamora, en La Matanza, en UPA de Trauma, en la Ruta 2, en Mar del Plata, en cada uno de los municipios que tenía este mismo problema. Porque la salud es un derecho, no puede ser un privilegio, y allí es donde tiene que estar el Estado. Por eso, nosotros en nuestra agenda de trabajo vamos fijando prioridades, con mi compañero Gabriel Mariotto. Esta ha sido una de las prioridades. Celebro que Franco Laporta haya encontrado el camino para que San Miguel no se quede atrás. En lo que es la mayor innovación en materia de seguridad ciudadana. Los policías locales. He tenido el orgullo de alentarlos y saludarlos en el comienzo de los estudios para que en los próximos meses podamos duplicar la capacidad operativa a través de las policías locales. Por eso, en el marco de la seguridad, para nosotros la seguridad no es solamente una agenda que hace la lucha contra el delito, sino que la seguridad hace también a la seguridad sanitaria. Por eso, este hospital intermedio hace a la seguridad habitacional. Yo quiero agradecer al compañero del sindicato municipal de San Miguel por haber trabajado junto a nosotros. Me recordaba recién Gabriel Mariotto en haber implementado las paritarias municipales. Y eso es un gran logro, es una gran conquista y que hoy juntos estemos trayendo también a San Miguel una solución habitacional para que 45 familias dejen atrás la intranquilidad de ver qué pasa con el alquiler. Quiero menos inquilinos, quiero más propietarios y eso lo vamos a lograr. Sé muy bien lo que hemos hecho y sé lo que falta. Y soy la garantía de concretar las cosas que faltan. Por eso, al gran pueblo de San Miguel, salud con este hospital intermedio.